Esto es un fraude a las leyes electorales. Actuaron ilegalmente e interpretaron las normas a su antojo. Hola, ¿qué tal Perú? Esto es un escándalo. Jorge Montoya lanzó las conclusiones finales del informe de las elecciones y sentenció que sí, hubo fraude electoral y hasta tiene testigos. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Buenas noches, señora presidenta, colegas. Hace 20 días sustenté el informe de la Comisión Investigadora en este hemiciclo y nos pidieron los congresistas con toda razón un tiempo para poder leerlo. Han pasado ya 20 días de esa fecha y estamos listos para el debate. En la sustentación del informe en mayoría dije y vuelvo a ratificar que el país sigue siendo testigo del desmoronamiento de este gobierno presidido por el señor Castillo y la señora Boluarte, quienes jamás debieron postular en las últimas elecciones. Cada día hay nuevos escándalos. El último, la fuga sospechosa del ex ministro de Transporte, Juan Silva, involucrado en actos de corrupción y pese a que supuestamente tenía vigilancia policial. Esperamos que el ministro del Interior, cuando se presente en este hemiciclo, explique a la representación nacional lo que ha sucedido. Porque existe una responsabilidad política muy clara en este aspecto. Señora Presidenta, estimados colegas, el informe en mayoría de la Comisión es claro y preciso. Los señores del Jurado Nacional de Elecciones no pueden negar lo evidente, concreto y real. Actuaron ilegalmente e interpretaron las normas a su antojo. Los motivos no los conocemos, pero creemos que en algún momento todo el país los sabrá. Ya existe por lo menos un aspirante a colaborador eficaz que ha declarado ante la Fiscalía que sabe de la entrega de 3 millones de soles a un miembro de este Jurado Nacional de Elecciones. Estamos esperando que sea confirmado por la Fiscalía. ¿Cuál es la razón para violar la ley que señala que el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable? ¿Cómo es que la señora Fiscal de la Nación, en ese entonces, Zoraida Árabas, de mutuo propio, sin convocar a las juntas fiscales, ordenó bajo responsabilidad que el Fiscal Supremo, Víctor Rodríguez Montezas, se incorporara como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual asumió funciones que no le correspondían? ¿Cómo es que lo nombra si sabe que el cargo de magistrado de este jurado es irrenunciable? En opinión de esta Comisión, esto es un fraude a las leyes electorales. Igualmente, señora Presidenta, estimados colegas, debo reiterar que el Jurado Nacional de Elecciones permitió ilegalmente la inscripción de la plancha que integraban el señor Castillo y su vicepresidenta, la señora Boluarte. El jurado comete fraude a la ley electoral al interpretar a su antojo la norma, violando expresamente el artículo 181 de la Constitución, que señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho. Es decir, tiene la obligación de resolver respetando estrictamente lo que dice la ley y no interpretándola para modificarla y favorecer a determinados candidatos. El jurado permitió postular al señor Castillo, pese a que éste no declaró que tenía acciones en una empresa. Esto está expresamente prohibido por el artículo 23.3, inciso 8, de la Ley de Organizaciones Políticas y en el artículo 48.1 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo integraban Jorge Luis Salas, vocal de la Corte Suprema, Luis Arce, fiscal supremo del Ministerio Público, Jovian, San Gines y Jorge Rodríguez, designados por la Facultad de Derecho de Universidades Públicas y Privadas, respectivamente. UCEDA reveló que desde el 2017 existe un acuerdo del Pleno que sus miembros votan después de deliberar y la sentencia es redactada posteriormente. El sentido del fallo se difunde cuando la decisión ha sido tomada, es decir, el mismo día que votan. Esta práctica evita los cambiazos, la corruptela, los arreglos debajo de la mesa o las presiones de todo tipo. Es cierto que pueden darse el caso de un magistrado que cambie su voto luego analizar aspectos que no tomó en cuenta al momento de la deliberación, pero son casos muy aislados. ¿Cuál es la explicación que dieron los magistrados del jurado para que los tres casos de Arequipa y el de Vizcarra decidieran cambiar su voto y permitan que participen en el proceso electoral pese a que estos candidatos incumplieron la ley? Ninguno. ¿Qué hizo que cambien de opinión? No lo sabemos, porque estos señores jamás respondieron la denuncia del periodista. Eso es lo que se tiene que denunciar, investigar y sancionar de manera drástica y ejemplar. Quisiera finalmente, señora Presidenta, informar a la representación nacional que el pasado 3 de junio se recibió un oficio de la señora Carmen Milagro Velarde Kecklin, jefe nacional del RENIEC, quien ha hecho notar que la OMP tiene a su cargo la elección de los miembros de mesa en coordinación con el RENIEC, entidad que le proporciona el listado de electores hábiles para ser elegido para esa tarea. La responsabilidad de la elección es exclusiva de la OMP, tal como lo establece la ley vigente, y por ello, en la conclusión 8 del informe en mayoría que se encuentra en la página 206, se debe excluir a la jefa del RENIEC de la denuncia correspondiente ante la Junta Nacional de Justicia. En este caso, sólo procede que dicha denuncia se realice contra el jefe de la OMP. Considero que los integrantes de la Comisión coincidirán conmigo en que es justo realizar esta precisión y corrección. Como acabas de escuchar, Jorge Montoya ya ha destapado el negociazo que hizo Salas Arenas por el fraude electoral. Luego de enterarte de esto, quisiera saber qué piensas en la cajita de los comentarios. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.